Hoy si le estamos dando un burrito al sistema de tamera 3.000 watts, 3.300 watts Producción de sol 4.000 Subimos Bajo el consumo Baja la producción Baja la producción solar Consumo bajo Producción solar mayormente es un diferencial de 300 watts en estos equipos Es un equipo que se comunica Todos los componentes se comunican Y saben lo que están haciendo entre ellos Si no se comunican pues Ahí subió el consumo Sube la producción Fresh item